Después de, obviamente, lo que se esperaba, anuncios muy duros respecto del ajuste que había anunciado el presidente Milley y que ayer el ministro Caputo especificó en ese paquete de medidas de emergencia. Vamos a conversar con Cacho Esquifo, exproductor ganadero, en más de una oportunidad nos clarifica el panorama cárnico cada vez que hablamos de precios y de tendencias y vaya que ahora, seguramente también, primero por lo que significa en la mesa de los argentinos la carne y además por la cercanía de las fiestas, todo lo que, en definitiva, nos puede clarificar en materia informativa. Hola Cacho, muy buen día, te saluda Martín Varela, ¿cómo estás? ¿Cacho, me escuchás? Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. ¿Cacho, me escuchás? No, estamos con la línea caída, así que vamos a ver si lo recuperamos. Una señora Martín dijo que no todas las personas que reciben planes y demás no hacen nada, que algunas limpian plazas, que limpian calles, que hay personas que tienen la asignación universal. Mi disculpa si mi comentario fue generalizador, pero a ver, lo que pretendía yo analizando este tema es establecer una comparativa entre el trabajo informal, que en definitiva es un trabajo formal respecto de la dependencia con alguien, y los planes, o sea, no hay manera de relacionar una cosa con la otra. La asistencia social debe ser eso, asistencia social, pero el empleo en cualquier otro país es una jerarquía superior, y eso es lo que no se puede sostener en el tiempo en este país, y ya lleva 15 años, es una locura esto, o sea, hay que ir ordenando esta cuestión. A ver, vamos a ver si lo recuperamos. 800 y 820 pesos el dólar oficial, hay distintas versiones, el canal Crónica dice 800, el portal Infobae está hablando de 820, igual que el dólar tarjeta, dicen 1200 en la televisión, y el portal Infobae, en ese comparativo, habla de 1312 el dólar tarjeta. Bueno, ya seguimos con el análisis de todos los impactos económicos. Cacho Esquifo, muy buen día, te saluda Martín Varela, ¿cómo estás? Martín, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la gentileza de atendernos, ¿eh? No, siempre un gusto para estar con usted. Bueno, a ver, yo hace unos días escuchaba en un reportaje a BUSI de la Federación Agraria decir que el kilo de asado podía trepar hasta 25 mil pesos. La verdad, lo escuché con un poco de asombro, también con preocupación, pero me parecía que podía estar un poco alejado de la realidad. Ahora bien, ya no son pocos los analistas que hablan de la posibilidad de que el asado más cerca de las fiestas pueda llegar eventualmente a acercarse a 10 mil pesos o a 12 mil pesos. ¿Tu visión de la cuestión cuál es? Bueno, primero, yo creo que BUSI, que se hizo famoso con la 124, y después se hizo kirchnerista, no puede ser tan irresponsable largar esos valores. Creo que estos valores estamos lejos de que ocurra. Sí. Sí. Para la fiesta. Hoy el kilo de costilla está entre 8.200, 8.000, 8.200. El kilo de vacío está en 8.600, 8.500. Y eso equiparó a la inflación del mes de noviembre. Seguramente, la inflación del mes de diciembre, con la suba en el mercado de Cañuelas, que subió el 43%, la semana que viene va a subir la costilla alrededor de los 9.000 pesos, 9.200 y a fin de año se fue a acercar la costilla a los 10.000 y el vacío ahí nomás. Pero no se olviden de una cosa. Sí. La carne, como cualquier otro producto, pero además como producto perecedero, quiere decir que la carne desvestida no dura más de 4 o 5 días en la góndola o en la carnicería. Sí. Va a llegar un momento que el carnicero va a tener que vender y no nos, no nos asombremos que la semana que viene o más acercándose la fiesta, cuando la gente no pueda pagar 10.000 pesos al kilo de costilla, veamos un descenso del valor de la costilla en el mostrador. ¿Qué quiere decir? Puede ser un pico de suba y entendemos que al no poder comprar la gente y que la mercadería es perecedera, quiere decir que se puede estar en su preparación en 4 o 5 días, el carnicero antes de eso vuelva a retrotar los precios y se baje alrededor de 8.000, 8.200, 8.500 pesos. Cacho, buen día. Diego Romero de Saluda. ¿Por qué usted menciona recién que la costilla y el vacío están alrededor de los 8.000 pesos? Sin embargo, hay algunos comercios grandes acá en la Ciudad de Corrientes que tienen precios inferiores a eso. Estamos hablando de 4.000 y pico, rozando los 5.000, pero en ese rango. ¿Por qué ocurre esta situación? Bueno, seguramente, no, estoy seguro. Es mercadería que la tienen, primero debe ser costilla congelada, que cuesta mucho salir. Del argentino no estamos acostumbrados con el carnic congelado. Segundo, entendemos nosotros que la gente, el valor real de la costilla hoy, 6.000, 6.200 pesos, la costilla es fresca. Pero ¿qué pasa? El carnicero sube los precios, el que ya están 7.500, 8.000, porque sabe que la deposición va a venir a ese valor. Entonces yo digo, hoy Cacho me entrega del frigorífico una carne, la costilla a 5.500, 5.200, que yo la pueda llevar a 6.200. Pero la próxima Cacho me va a entregar a 7.000, entonces yo la tengo que llevar a 8.200. Entonces ya hace, ya se cubre para reponer esa mercadería. Claro, como pasa en otros productos de la comercialización, claramente. O sea, hoy veíamos, yo tuve la oportunidad, la verdad que no incluyo a mis compañeros porque no estuvieron conmigo en el momento en que conversé con este comerciante, que me decía, yo hoy no quiero vender. Hoy no quiero vender porque todavía mi proveedor me va a visitar recién esta tarde y me va a traer una lista de precios diferente. Y quiero, la verdad, tener certeza de que el precio de venta me permita reponer. Diego, Diego, ¿no? No, Martín en este caso. Ah, Martín. Mirá, sí, es cierto, Martín. Pero esos son productos no perecederos. Sí. Bueno, pero aún así tienen esa prudencia, ¿viste? Aún así. Sí, sí. Sí, por supuesto. Pero además otra cosa. No subió solamente el mercado de la carne, el animal en pie en cañuelas. Subió combustible. Sí. Espesita para atraer los animales y para llevar la carne. Sí. Subió los insumos. Una bolsa para hacer los cortes al vacío subió el 45% el lunes y ayer martes, no. Sí, ayer martes, otro 40%. Ajá. La tela, que no es tripa, sino una tela sintética que recubre, que recubre el chorizo y la salchicha. Sí. Subió un 40% a un dólar, que no es solamente el de 800 pesos, sino más el 30% del recargo país. Ajá. Entonces, hubo un desequilibrio total de todos los valores. Y así le debe pasar al que vende el electrodoméstico, le pasó al que vende la nata, le pasó al de la farmacia, le pasó a todo el mundo. Sí, la verdad que sí. ¿Qué vislumbrás respecto del consumo? ¿Va a haber una caída importante del consumo? Seguramente que sí. O sea, ¿de cuán los precios? Hoy el consumo está en 35 kilos y no bajó más de eso. Sí. Consumo per cápita de carne vacuna por año. No bajó de eso, pero sí. Sí, sí, no bajan los valores. ¿Cuántos amigos tenés ahí en la mesa de reacción? No, acá tenemos, a ver, entre la producción y los que estamos acá, hay 10 personas. 10 personas. Sí. 5 kilos de asado, 50 mil pesos. Sí. 2 kilos de chorizo y 1 de morcilla, 60 mil pesos. Sí. 1, 2, 3 vinitos. Sí. 1, 2, 3 Coca-Cola. Ya sé a dónde está yendo, ya sé al dividido. Pero no puede ser. Para comer 10 personas, una noche necesitar 10 mil pesos por persona, 100 mil pesos, que es una locura esto. Sí, sí, indiscutiblemente va a tener un impacto en el consumo. Cacho, te mandamos un abrazo enorme y te agradezco mucho la gentileza que tuviste, como siempre, con nosotros. Activa tu orden. Cacho Esquifo, productor ganadero. Sí. Con el celular a full, ¿no? No, le están pidiendo precios. No, imagínate lo que debe ser. Y mangueando carne. Imagínate lo que debe ser, porque claramente, a ver, como dice Diego, se consigue más barato que los precios que me referenciaba Cacho. Pero puede ser que gente que compró hace 5 días y le esté acercando se le esté acercando un escenario de vencimiento y, bueno, tienen que hacer plata para poder reponer. O tienen que recuperar, por lo menos, la plata que invirtió. Sí, sí, tal cual, tal cual. 10 y 52 y nos vamos a exteriores para tomar contacto con Roberto Geda. Robertito, muy buen día. ¿Y por dónde andás? Muy buenos días, Martín. Para vos, para el equipo, para toda la gente que está del otro lado en esta mañana